También he oído que se puede calpear o pintarte el rollo tribal. Pero creo que eso no está todavía disponible. Me parece que vienen, me parece que vienen. ¿Sí? Me jodas. A ver, hazte la lanza. ¿Tienes ya la lanza? Sí, sí, la tengo hecha, me está haciendo el arco. Vale, a ver. Ah, no, son dinosaurios, son dinosaurios. Vale. Voy a construir también unas bolas de estas para encadenar a la gente. Y luego también, lo que pasa es que no sé cómo se hace, no sé cuánto necesitamos. Se pueden construir jaulas de madera, le puedes atrapar a uno y enzararlo en una jaula. Hostia, qué guapo. ¿Cómo era el arco? ¿Cómo se llamaba? Go. Bueno, pues ya tenemos el arco y el escudo, ¿cómo se hacía? No, no estoy seguro. Tú vete metiendo madera y piedra. Ahí ya, pincho. Ya está. Ya está, por un lado. Con cuatro de madera y dos de piedra. ¿Tú has dicho? Me lo voy a hacer ya. Soy Matrix. ¿Tú también me ves volando como en Matrix? Sí. ¿Qué te has construido ya? ¿Qué es ese, tío? Arco, eh... El arco, la lanza y me estoy haciendo el escudo. Ahí estamos. Mira, hay un dinosaurio de esos, un Galimimus. Lo mato y comemos. No, sí, ahora no... Vamos... No tenemos hambre, pero para luego, ¿qué? No, déjalo. Vale, estoy detrás de ti. Vale. Tienes el arco, ¿no? O sea, el escudo. Que me diga. Sí. Si te vuelve a pasar que viene un bicho de esos... No, no, sí. Si tenía que haberme sacado el escudo. Nos ponemos el... A mí, a mí, he querido... He pensado... A la, a tomarme por culo. Si quieres... Si quieres... Espera, retírate, retírate. Voy a sacarle la carne y la dejamos en la hoguera. Por si da el caso de que volvemos con vida. Y de momento, poquita cosa se puede hacer más. Nah, esto es más que nada... Lo de... Lo de... ¿Cómo se dice? ¿Pescar? Bueno, sí, pescar. Pescar es relativamente fácil. Lo de entrenar a... ¿Cómo se dice? A maestrar a los animales. A maestrar a los animales. ¿Y eso cómo se consigue? Pues tenemos que ir a unas cuevas a conseguir unas hierbas medicinales. Y luego matas a un dinosaurio y le das las hierbas. Y como que él lo resucita y se convierte en tu montura. Hostia. Pero yo todavía no lo... Y necesitas también... Necesitas también 50 o 100 de... Expertine. Eso que te van dando... La expertine... Ah, la experiencia. Te la van dando poco a poco. Por el tiempo que llevas en el servidor, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Vale, tenemos otro dinosaurio de esos tocapelotas. Al lado. Este... Yo creo que habría que matarlo, tío. Porque... Es que ya es una... Es toda una... Es toda una aventura. Una hazaña, ¿no? Matar a uno de esos. Es que además como te pegue un golpe te deja vendidísimo. Tenemos que desarrollar algún tipo de... Que alguien se pone delante con el escudo. Sí que están ahí, eh, creo. Cojones, Sara. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a saco. Total, tenemos el campamento ahí al lado. Sí, creo que sí. Creo que están ahí. Espérate, vamos a acercarnos lo máximo que podamos. Y empezamos a correr al guanzai. Sí, yo voy a ir con las bolas. A ver si encadeno alguno. Es que me encanta, tío. Oh, cuidado que hay uno de los gordos. Este es el que nos ha puteado, tío. Este es el que nos ha puteado. Mira, va con el arco, el otro. Sí, pero ahora... Tienen que decidir... Si atacarnos o... No se ha visto, ¿verdad? Sí, no se ha visto. Porque está plantado mirándonos. Sí, pero tampoco puede hacer nada porque tiene los dinosaurios cerca. Son dos, son dos. Puede que no nos haya visto, eh. No, sí, sí que nos ha visto. Voy a sacar las bolas. Voy a sacar las bolas. No, se ha vuelto para atrás, eh. Pero déjalos que avance. Mira, 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 mira. Como se comerán. Mira, les va a tocar el dinosaurio, les va a tocar el... Eh, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado. Eh, a por ese, a por ese, va. Voy a por ese. Venga, lanza, lanza. ¡Hulo! ¿A que estoy en la cárcel, lo has visto? Venga, voy por detrás. Ya estoy por detrás. Va por él. Cuidado que no nos crucemos. ¡Oh, me has matado a mí, me has matado a mí! Cuidado, tienes auto, tienes auto, tienes auto. Cuidado. Sí, sí, te ha matado el otro a ti. Y el otro a ti. No, no, me has matado a mí. ¿Qué dices? ¿Cómo que te he matado a ti? Sí, sí, sí. ¿Te estaba persiguiendo a ti? No, lo que pasa es que nos hemos acercado mucho. My Titi. Hostia, qué risas. Bueno, nos hemos cargado a uno. Lo que... Vamos a correr porque esto... ¡Eh! Nos han portado una antorcha, tío. ¿Lo ves o no? Sí, y se han comido nuestra carne. No, yo la veo ahí. ¿Aquí? Ah, sí. Yo no la veo. Esta, esta era esta. Sí, sí, esta, esta. Pero aquí hay una antorcha. O sea, han venido. Alguien ha venido, fijo. Espera, la voy a meter al agua. A ver qué pasa. Se apagará. ¿Has visto que habían construido como una especie de cárcel extraño, tío? Sí, sí, sí. A lo mejor lo que deberíamos hacer es rodearlos por otro lado. Sí, porque nos ven mucho, tío. Pero mucho. Tendríamos que aparecerles por detrás. Sí, porque por ahí no se lo van a esperar. Van a estar todo el rato pendientes de este lado. Sí. Podemos empezar a apilar un montón de cosas, a ver si conseguimos, ¿sabes? Un día tenemos que formar un ejército, ¿eh? Todos los suscriptores y todos aquí a saco. Vamos a poner madera y piedra. A ver que en algún momento saldrá la opción de cárcel. Vamos, cárcel, 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 ¿será cage? Sí, o lo que sea, no sé. Que podamos... Porque la verdad es que está muy bien, como los metamos ahí dentro y que vean mientras les quemamos su casa, tío. Es un poco gore. A esto lo que le falta es que puedas hablar por el nico. Ya, sí. A ver si lo meten. Que estaría muy bien. Pero que sea por proximidad, por favor. Que no lo hagan por chat general, tío. Que da mucha rabia. Que si no está el típico gilipollas que se pone a cantar. Tranquilo, no se enfades, señor. Ah, ya está. Son 15 de madera y 5 de piedra. La construyo. Y 5 de piedra. Vale. ¿Te mueres? Mira, tiene hasta... Pero no es como la otra. Tiene hasta jardín japonés para los prisioneros. Para que se entretengan. Pero no hay puerta ni nada. Esto hay que tirarlo encima. ¿Qué la ha hecho automático, no? Cuando la has dado. No sé. Yo creo... Sí, sí. Yo creo que hay que traerle arrastrando y ponerte cerca y meterle o algo así. Darle a la E. La caja. Vale, vamos entonces por aquí. Sí. Vamos a tener que subir hasta arriba. ¿Comemos antes de ir o qué? No, no. No... Tranquilo, que se aguanta... Hombre, para aguantar por la noche. Se aguanta mucho, sin... Mucho tiempo sin comer, ¿eh? Vale. Tengo el chip de Izeta. Que me mato. Espera, espera, espera. Que todavía me mato. Espérate que ahora me caeré yo, ¿sabes? Que... Vale, entonces damos un rodeo por el bosque. Ya estoy. Vale, vamos entonces por aquí, con cuidado, ¿vale? Nos metemos para adentro, nos pasamos en su campamento y les atacamos por el otro lado. A ver si tenemos más suerte. Tendría que ser rápido para que uno esté pendiente del que ha muerto mirar las tiendas de... Y la ideal sería embolarlos a los dos, ¿sabes? Y cada uno arrastrar a uno. Guay, tío, eso sí que sería jodido. Eso ya con práctica, ¿eh? Ahora, en serio, me quedo satisfecho con que los empalemos con este puto palo a los dos y ya está. A lo mejor nos hemos pasado mucho, ¿eh? Vale. Bueno, no pasa nada. Ahora estarán en nuestro campamento quemándolo. Nosotros aquí de excursión. Eh, ah, vale. Qué susto me da. Es que cuando te has puesto a correr se oye mucho, ¿eh? Cuando corres. Sí. Mira, ahí está. El campamento. Vale. El mar se ve brutal, ¿eh? Son ellos los que van dejando antorchas. El caso es que no les veo ahora, ¿eh? Pues podríamos aprovechar para quemar esta mierda en el campamento. Y pillarlos, ¿sabes? A lo mejor, te lo digo, igual está en nuestro campamento. ¿Tipi? ¿O soy yo que me estoy volviendo loco? Estoy viendo una de las jaulas. Yo me estoy acercando, ¿eh? Sí, sí, yo también. Yo voy a ir a saco, ¿eh? Pero a ver, un momento. ¿Cómo mierda se queman esto? Tienes que tirarla con el hacha, me parece. Vale. Pues vamos por detrás a pegarle con el hacha, tío. Si vamos por detrás, igual ni siquiera nos ven, tío. Espera, voy a mirar si hay alguien dentro. A ver. Vale, yo voy a ir dándole, ¿eh? Tome de ruin, ¿sabes? Ay, Dios. Te lo digo, ¿eh? Estarán petando nuestra... Ah, no, take down, take down. Tienes que darle a la E y darle a take down. Ok, aquí haciendo el monger. Cuando lleguemos no tenemos campamento. Esto es muy ruin, lo sabes, ¿verdad? Vale, ellos ya no pueden respawnear. Bueno, eso es una cosa buena. Vamos a hacer lo mismo hacia nuestro campamento. Espera, espera, el tótem, ¿no? Yo creo que da igual. Ah, no. Puedo suscribirme, le puedo decir a ver si puedo entrar. ¿La cárcel es? Vale, déjase. Total, nos da igual. Vale. Vale, pues sí, volvemos a nuestro campamento. Pero ya en plan línea recta, ¿o qué? Sí, pero por aquí arriba, ¿sabes? Mira, un de esto, vale. A lo mejor estaban de caza y han visto nuestro campamento. Vamos a darnos prisa. Bueno. Míralo, falta de falta. Cuando vuelvan de la caza también. Sí, sí, sí. Eh, pues pueden estar ahí, pueden estar ahí ya. Sí, seguro. No, es que se buguea, yo creo. Yo también veía uno, solo. Yo también veía los dos. Bueno, de hecho, sigo viendo uno. Yo veo uno todavía. No, no. O dos. Sí, son dos. ¿Y dónde se habrá metido esta gente? Pues les va a dar una alegría, ¿sabes? Como vuelvo. No parece que haya nadie, ¿no? No parece, ¿no? Se ve la puta antorcha en el mar, ¿sabes? A diez kilómetros. Mierda, antorcha. ¿Quiénes eran? ¿Tú te acuerdas de cómo se llamaban? No, la verdad es que no. Tura, puede ser uno. ¿Y estos tíos han emigrado? No, lo estoy viendo correr. He visto un tío correr al lado de la costa. Ha ido recto para... O sea, en vez de hacia nuestras cabañas, hacia afuera. Sí, sí, creo que si nos ponemos a correr, igual lo pillamos. Vamos a correr, a ver si... Que a lo mejor nos están buscando. Vamos a la costa. Bueno, desde arriba, desde arriba mejor. Y miramos la costa, sí, sí. Es que tampoco... Tampoco vamos a vender nuestro cuerpo tan fácilmente. ¿Iba con antorcha o algo? ¿Lo he visto? No, pero lo he visto porque pasaba por una antorcha. A cruzar la antorcha y lo he visto. Igual se la están construyendo un poco más adelante o algo. Pues no sé dónde está, tío. Tura Hasdair. Ese era, creo. Uno de los del campamento. Mira, mira, más antorchas, ¿las ves? Más adelante. De hecho, creo que... Ahí hay algo. Y aquí hay una... Otra... Otra casa, sí. Hostia. Esto está plagado, eh. A ver... ¡Madre! No corras ahora, que se oye mucho. Vale. Aquí hay una caja. Sí, sí, mira. Mira las antorchas, ¿ahí las ves? ¿Al fondo? Eh... Ah, sí, las veo. Pero vamos a hacer una cosa. Ven, sígueme. Vale. Ya de paso, si vemos alguna cueva de esas para darte de comer a los dinos. Vamos a meternos por aquí y vemos los dinosaurios grandes, que ya verás qué pasada. No sé yo si quiero. No sé yo si quiero. Y ya de paso, si Стupacol, ¿qué César? No sé yo HUD.